Andalucía Andalucía, el sur del sur. Yo siempre digo que Andalucía es donde siempre quiero estar, donde vengo cuando me quiero refugiar, donde me cargo de energía. Para mí Andalucía es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de sentir, es una forma de hablar, que todavía hay mucho inculto, que piensa que el andaluz habla un mal castellano sin saber que tenemos un dialecto hermoso y precioso. Y a mí me encanta hablarlo. Yo no sé si es la luz que tenemos aquí, pero Andalucía es gente alegre, gente amable, gente que te facilita las cosas. Yo por mi trabajo he vivido en muchísimas provincias, he trabajado en todas las provincias de Andalucía, y el andaluz es bueno, Andalucía hace gente buena, gente hospitalaria. Hemos sido historia, hemos sido cuna, ya no de historiadores, sino de artistas, de pintores, un Zurbarán, un Picasso, un Velázquez, hablamos de un Lorca, de un Alberti, de un Becker. ¿Qué más le podemos pedir a la historia de Andalucía? Yo creo que muy poco. Le podemos pedir avanzar, le podemos pedir evolucionar, que es en lo que estamos todos. Y no nos podemos quejar, tenemos que valorar un poquito más nuestra tierra, porque tenemos mucho y muy bueno. Yo siempre digo que si algún día me preguntaran, elige dónde quisieran nacer la próxima vez que naciera, yo elegiría Andalucía, siempre lo he dicho. No creo que haya un sitio mejor para vivir, un sitio mejor para crecer, un sitio mejor para sentir, y es el sitio donde yo siempre voy a querer estar. Gracias. 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 Gracias.